Y nos vamos a poner de pie y vamos a hacer unas oraciones al Señor. Este es el momento de pedir por sus necesidades. Ahora, escriban sus necesidades de nuevo, si todavía no han escrito. Escríbanlos, todos, porque vamos a pedir aquí. No, todos escriban sus peticiones, sus oraciones. Yo estoy pidiendo más que nada por mi mamá. Mi mamá limpia casas en Chicago. Ella se dedica a eso desde que hemos llegado a este país. Y ahorita, obviamente, no está limpiando casas. Y como le pagan cash a ella, no ha podido meter la aplicación. De hecho, en Chicago, donde vive ella, ya el estado de Illinois no tiene fondos para pagar el desempleo. Entonces, de todos modos. Entonces, ella se siente muy mal. Hoy hablé con ella. Estaba chille y chille mi madre. Y por eso me dicen, ay, ¿qué va a pasar? Ya llevo más de un mes que no estoy trabajando. Y les pido que pidan ustedes por ella también. Yo les dije lo que les digo a ustedes, ¿no? Todo va a estar bien. Le dije, mamá, no te preocupes. A mí me siguen pagando mi salario mientras que me siguen dando. A ti no te va a faltar. No, y lo mismo a nosotros. Todos. No todo va a estar bien en esta vida, les quiero decir. Lo que le dijo a mi madre, les digo a ustedes para que se sientan amadreados. Amadreados, ¿no? Ustedes. Yo no sé si esa es buena palabra para decirles. Que se sientan que tienen madre. Muchos de ustedes a lo mejor se sienten ahorita sin madre. ¿Ok? Yo cuando estaba aprendiendo español, la primera palabra que me dijeron que tuviese que aprender en México, cuando yo llegué ahí a Oaxaca, era la palabra madre. Porque el mexicano al saber la palabra madre ya sabe todo, ¿no? Porque ustedes utilizan la madre para todo. ¿No? Y yo lo que quiero es como a mi madre le dije palabras de aliento para que se sentía bien. También quiero que ustedes se sientan amadreados, ¿no? Con madre. ¿No? Acogidos. ¿Ok? Que tienen madre. Aunque el mundo o el coronavirus les dice que no tienen madre. El coronavirus no tiene. Pero nosotros sí. Sí. Como dijo Cristo en la cruz. Ahí está tu madre. Nosotros tenemos. Tenemos una madre. Miren a la Virgen de Guadalupe en este momento. ¿Qué dijo ella a Juan Diego? No estoy yo aquí, que soy tu madre. Nosotros somos mexicanos. Somos mexicanos. Y tenemos madre. ¿No? Cada vez que alguien me dice a mi padre, ¿por qué ustedes mexicanos tanto celebran a la Virgen María? ¿Por qué tanto celebran a la Virgen de Guadalupe? Y yo les digo siempre, porque nosotros sí tenemos madre. No estamos desmadreados. No sé tú. Yo sí tengo madre. Si alguien te dice por qué tú tanto celebras a la Virgen María, tú dile, porque yo sí tengo madre. No sé tú. ¿Ah? Yo sí tengo. Yo voy a estar bien. Por eso ahí donde están ahorita. Vamos a elevar nuestras súplicas, nuestras oraciones a Dios. Pongan todas esas súplicas ahí en los comentarios. ¿Cuál es el deseo de sus corazones en este momento? ¿Por qué están pidiendo en este momento ustedes? Pidan por sus hijos. Si no tienen fuerzas por pedir por sí mismos. Pidan por su matrimonio. Pidan por sus papás. En este momento, por cada necesidad. Pidan que Dios les llegue con el aliento de la palabra. La palabra que es Jesucristo. Y que les llene ese corazón de angustia. Ese corazón que siente miedo o temor o la depresión. Que les llene ese corazón con la palabra. Y la palabra que se haga carne adentro de ti. Que esa palabra se haga carne. Que remueva la roca que tienes de corazón. Y que te ponga la roca que es Jesucristo. La roca en la que tenemos que basar nosotros nuestra vida. Y edificar nuestras vidas sobre la roca que es Jesucristo. Para que Él reine ahí. Dile Señor Jesús, yo te pido por todas estas necesidades que yo siento. Por el mundo entero. Por los gobernantes. Por los líderes de la iglesia. Yo te pido Señor Jesús. Yo te pido Señor Jesús por los que no creen. Porque aunque ellos no creen Señor Jesús. Tú si crees en ellos. Y eso es lo que cuenta. No porque tú eres todopoderoso. Yo te pido por mi esposo. Que cambie Señor Jesús. Que deja de ser un borracho. Un drogadicto. Un malabrado. Que deja de ir a los antros. Que deja de trabajar tanto. Yo te pido Señor Jesús. Que nos alejemos como familia. Del hambre del dinero. Del hambre de las cosas. Que seamos solo tuyos Señor Jesús. Tú eres todopoderoso. Y tú si tú puedes mover montañas. Tú puedes mover corazones chiquitos Señor Jesús. Por eso yo confiando en esta noche. Te entrego todas estas súplicas. Que yo estoy elevando Señor Jesús. Aunque ya no tengo fuerzas Señor Jesús en mi vida. Ya no tengo palabras. Me falta voz. Me siento sediento. Mi garganta como al Señor Jesús. No se me está en este momento secando Señor Jesús. No se me está secando por todo el peso de lo que yo estoy llevando por adentro. No por eso lo que yo siento de adentro. Esa amargura me está secando la garganta en este momento. Pero tú me la vas a remojar con el Espíritu Santo. Y con tu poder poderoso. Que me está llegando en este momento. No yo aunque sienta hambre Señor Jesús. Porque estoy ayunando hoy en día. Pero tú me vas a saciar. Saciar cualquier hambre. Con tu presencia. Que me está llegando en esta vida. Yo no tengo hambre Señor Jesús. De las cosas mundanas. No solo de pan vive el hombre. No solo de pan. Sino de cada palabra. Que viene de la boca de Dios. ¿Y cuál es la palabra? La palabra es Jesucristo. Hecho carne. Gloria al Señor en este momento. Está levantando piedras. Nos están levantando corazones afligidos. En este momento. Corazones que han sentido tanto miedo. Que se han sentido ahí agobiados. Por las cargas de sus problemas. Por los vides que siguen llegando. Por las enfermedades. Por todo lo que te hay. Por la traición. Por el divorcio. Por el problema en el matrimonio. No tú ya dices. Yo ya no puedo. Sí. Ya no puedes. Solo no puedes. Pero puedes todo. Con aquel que me fortalece. Yo te invito. En este momento. Ahí donde estás. Levanta esas manos. Cansadas que tienes. Cansadas del camino. Y declara al Señor Jesús. Yo no puedo. Solo. Pero contigo. Como declara tu palabra. Yo puedo todo. Porque tú estás conmigo. Yo puedo cargar cualquier cruz. Señor Jesús. Aunque sea una cruz del coronavirus. Yo la puedo cargar. En esta vida. Porque yo no la cargo sola. Como tú Señor Jesús. No estabas cargando la cruz. Solo. No. Ahí vino Simón el sirene. Ah. Como Simón el sirene. Ayudó. Al Señor Jesús. A cargar su cruz. El Padre Adam. Te está ayudando. En este momento. Con esta predicación. Con esta palabra. De llevar tu cruz. No. Dios vino. Ay. A ayudar a su hijo. A cargar la cruz. Ay. Mira alrededor tuya. Ah. Estamos reunidos. Todos estamos pidiendo. Uno por el otro. En el mundo. Todos los que están unidos ahorita. Estamos pidiendo. La iglesia entera. La comunión de los santos. Nos está reuniendo. En este momento. Los San Judas. Tadeo. Está intercediendo. Yo siento su intercesión. Para llenarlos de esperanza. Donde no hay esperanza. San Judas está intercediendo. La Virgen Madre de Dios. La Virgen Madre de Dios. Y Madre Nuestra. Está intercediendo. Esas mujeres que están ahí. En esa cruz. Debajo de la cruz. Los apóstoles. Todos los santos. San Juan Pablo II. San Juan Diego. Santa Faustina. Todos los santos. Santo Torridio. Romo. Todos los santos. Están intercediendo. En este momento maravilloso. En la vida de la iglesia. El momento del cambio. Están intercediendo. Para cambiar corazones. Afligidos. Para removernos del basurero. En el que nos hemos encontrado. Y para darnos corazones de Cristo. Para convertirnos. En ese cuerpo rechulo. Bonito. Bello. Que tiene Cristo. Ese cuerpo lindo. Que nos quiere convertir Cristo. En este momento. Esa es la iglesia. Viva. El momento. En la que la iglesia. Está cambiando. Aleluya. En el momento. Ay. Gloria al Señor. En este momento. Yo lo estoy sintiendo. En este momento. Como nunca lo he sentido. En mi vida. Ay. Gracias Señor. Por esta palabra. Que está. Ay. Llegando. No. Nunca he sentido. El poder del Señor. Como en estos días. En estos días. De aflicción. De sufrimiento. De una cruz enorme. En la vida. De la iglesia. En mis diez años. Yo no he celebrado. Las misas. Como ahorita. Estoy celebrando. No. Con una cámara. No más. Pero yo sé que estoy celebrando. Con todos ustedes. Yo lo siento. En este momento. Pidan por mí. En este momento. Cada uno de ustedes. Pidan. Para que el Señor. Me regale. Las fuerzas. De seguir. Trabajando. En la vida. Del Señor. Predicando. La palabra. De Dios. No. Alimentando. Corazones. Afligidos. Levantando. El decaído. Ahí viene. El Señor. Ahí viene. En esta vida. Mañana. Lo que nos espera. Es algo glorioso. No. Primero. Está la cruz. Y gracias. Señor. Por la cruz. Por tu cruz. Te damos gracias. En este momento. Nosotros. Que hemos intercedido. Por toda la iglesia. Por todo el mundo. Estamos intercediendo. Como nunca. Nosotros. Ahí estamos. Intercediendo. Y levantando. La cruz. Y yo la voy a levantar. En este momento. La cruz. De nuestro Señor. Jesucristo. Aquí está. Él. Tapado. Pero. Lo. Lo vamos a levantar. A ver. Ahí donde estás. Agarra una cruz. Que tienes tú. Agárrala. Donde la tienes. Baja la cruz. Donde la tienes. Te invito. Ahí donde estás. Baja tu propia cruz. Porque. Mirad. Ustedes. El árbol. De la cruz. En el que fue clavado. El salvador. Del mundo. Venir. Y adorremos. Gloria al Señor. Miren sus manos. Sangrientas. Los clavos. Adentro del Señor. Miren. Aquí está nuestro Rey. El Rey de todos nosotros. Mirad. El árbol de la cruz. En el que fue clavado. Cristo. El salvador. Del mundo. Todos decimos. Vení. Y adoremos. Vení. Y adoremos. Miren. Miren. A Cristo. Mirenlo. Ahí donde tienen su cruz. La van a adorar en este momento. Contemplen su cuerpo. Afligido. Por nosotros. Miren. Como lo tienen. Al Señor. Miren. Como lo tienen. Sangrado. Mirenlo. Clavado. Se murió de la muerte. Del coronavirus. No podía respirar. Miren. Miren al Señor Jesús. Mirad. El árbol de la cruz. En el que va a Cristo. El salvador del mundo. Vení. Y adoremos. Adoremos a Cristo. Lo adoramos todos. Vamos a adorarlo. Hay que ayudar. Al Señor. Al cargar su cruz. Dale gracias al Señor. Por su cruz. En el que va a Cristo. Ahí donde están. Besen su cruz. Besenlo. Y adoren. Adoren. Besen sus pies. Los clavos. Que fue clavado. Por nosotros. Cristo. La espina. Que le llegó a su cabeza. Lesa.